Fusagasugá es la ciudad jardín, del Sumapaz es cabecera y hermosa allí te espera. Así inicia el poeta Ramiro Aguilera Pardo una de las más hermosas descripciones de Fusagasugá, la tierra que vio nacer a María Paula Osorio Medina, una guerrida mujer de tierra que encuentra su vocación desde muy niña. Siempre suñé con estar en el ejército, mi papá es oficial retirado del ejército y desde muy pequeña el verlo vestir el uniforme pixelado, bueno en esa época el camuflado pinta vieja como le decimos. Para mí era un motivo de orgullo impresionante, de por sí en mi casa tanto mi hermano como yo jugábamos con soldaditos, entonces siempre tuve ese sueño de hacer parte del ejército nacional porque me gusta mucho la vocación del servicio y me parece que portar el uniforme y aportar desde ahí es una de las mejores maneras que existe para ayudar a hacer parte. Esta joven mujer risueña por naturaleza, además de cumplir con su sueño de portar el camuflado ha tenido grandes satisfacciones en su carrera militar. Me siento orgullosa de ser la primera mujer del arma de artillería del ejército, me siento muy orgullosa de poder ser parte del grupo de tiradores de alta precisión de la institución el poder ser instructora de la Escuela de Paracaidismo ya que somos muy pocas las que hemos tenido la oportunidad de pasar por esta unidad y lo veo como un logro personal y también institucional para todo el género femenino porque hace varios años no había una instructora aquí en la escuela y venir acá y dejar la palabra mujer en alto, demostrar que nosotras también somos capaces de hacer muchísimas cosas como lo son los hombres y sin necesidad de igualarnos con ellos ni nada de eso, pero si buscando esa equidad de género pues la verdad siento que ha sido uno de los mayores logros de mi carrera militar. Y todo esto lo ha logrado compitiendo con fortaleza y profesionalismo en un mundo en el que en su mayoría es habitado por hombres, lo cual ha hecho un poco más complicado el panorama, pero no imposible. Estar en las fuerzas militares, primero para mí es un orgullo, considero que nos vemos más bonitas con camuflado. El hecho de poder portar este uniforme, aparte de ser un orgullo, es una responsabilidad porque no es una tarea fácil, pero tampoco es imposible. Siempre he tenido en mi concepto que el hecho de ser mujer me implica un doble sacrificio, un doble esfuerzo. Así como se presentan muchísimas oportunidades, también hay que buscarlas a través del trabajo. Siempre he pensado que el hacer las cosas con pasión, vocación, dedicación y disciplina me va a llevar a alcanzar mis sueños, a cumplir mis metas y a poder seguirle abriendo paso a las mujeres que vienen detrás. Que todas debemos ayudarnos, que debemos apoyarnos y pues que tenemos que dejar el nombre del género en alma. Ha sido una mujer de desafíos constantes en su vida militar, pero los ha sorteado y superado en su totalidad haciéndose cada vez más fuerte. El primer desafío, puedo decir que fue desde la Escuela Militar de Cadetes, porque siempre me ha gustado mucho estudiar y el deporte. Entonces, cuando ingresé a la escuela, el primer desafío fue al descubrir que existía algo que se llamaba antigüedad dentro de los cursos. Entonces, esa competencia sana que existe entre compañeros por lograr ser el primer puesto, estar entre los primeros y que el tema del género no tuviese nada que ver. El primer desafío fue el primer desafío, demostrarme a mí misma, primero que todo, de que sí era capaz de hacer muchísimas cosas para las que la institución de pronto antes tenía considerado que era solo para los hombres. Y cosas que yo no tenía ni idea que era capaz de hacer. Ese fue el primer desafío. Después, el hecho de tener la oportunidad de ingresar a un arma de combate, que si bien es cierto es un arma de apoyo, pero antes no había mujeres en el arma. Entonces, demostrar que nosotros también podemos cumplir con ese rol como artilleras de Colombia y del mundo fue un segundo desafío. Y el tercer desafío ha sido con las alturas, desde el día que llegué aquí a la Escuela de Paraqué Militar. No ha sido fácil el camino, pero sus años entregados al servicio de la patria la han llenado de satisfacciones y de miles de experiencias que la Teniente del Ejército Nacional, Osorio Medina María Paula, cataloga de una manera muy particular. La mejor experiencia han sido todos los días que he estado en la institución. Esta joven mujer, con amor infinito hacia la institución que representa, tiene todo el empuje para continuar con su carrera y llevarla hacia lo más alto. Yo continúo en las fuerzas militares, primero porque me gusta levantarme todos los días y saber que soy parte de algo más grande de lo que soy yo, que es el Ejército. Y aún más, algo muchísimo más grande, que son las fuerzas militares. Me gusta muchísimo la idea de poder liderar un grupo de hombres a los que yo sé que a través del ejemplo, que a través de las experiencias vividas y de los pocos o muchos conocimientos que puedo tener, los puedo liderar para alcanzar una misión, para cumplir con un objetivo, para alcanzar esa misión encomendada. Entonces, yo continúo porque considero que tengo esa fe en la causa, esa vocación de servicio y tengo esas ganas que muchísimos me atrevería a decir que todos tenemos, de poder contribuir para que nuestro país sea cada día mejor. Siempre he creído que las personas más nobles y con mejores sentimientos son los militares.